Ángel enmascarado, el mar se descanso, contra el mar que siempre luchó y nadie lo venció. Hombre de luchas de hadas, siempre fuiste el mejor, era tu río de corazón y en el río un león, hijo del canto. Hombre de luchas de hadas, siempre fuiste el mejor, no te olvido, eres el héroe de mi canción, hijo del canto. Hombre de luchas de hadas, siempre fuiste el mejor, no te olvido, eres el héroe de mi canción, de mi canción. Hombre de luchas de hadas, siempre fuiste el mejor, que era tu río de corazón y en el río un león, hijo del canto. Hombre de luchas de hadas, siempre fuiste el mejor, no te olvido, eres el héroe de mi canción, hijo del canto. Hombre de luchas de hadas, siempre fuiste el mejor, no te olvido, eres el héroe de mi canción, de mi canción. Hombre de luchas de hadas, siempre fuiste el mejor, no te olvido, eres el héroe de mi canción, de mi canción. Hombre de luchas de hadas, siempre fuiste el mejor, no te olvido, eres el héroe de mi canción, de mi canción, de mi canción. Gracias.